El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, tras reunirse con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, y los nuevos alcaldes del estado afirmó que el gobierno nacional incluirá a la gobernación en todas sus acciones para combatir la inseguridad. Lirio Pérez nos informa. Rodríguez Torres garantizó que los cuerpos de seguridad dependientes del nivel central respaldarán a la gobernación. Descartó intervenir la policía municipal de Iribarren, le dará apoyo técnico. Lo más importante de esta reunión es que hay un espíritu de unidad en torno a un problema que nos es común a todos los venezolanos, que es la seguridad ciudadana. Falcón resumió su propuesta en el Plan Fénix. Comprende patrullaje aéreo, control de motorizados, cámaras de televigilancia, fomento del deporte y la cultura y formación en oficios. Y yo creo que aquí es donde nosotros podemos elevarnos en esas diferencias para mostrar que sí hay no solo voluntad, sino también compromiso de generar un ambiente de paz, de reencuentro, de reconciliación de los venezolanos. Ministro y gobernador dieron un voto de confianza al tono respetuoso y constructivo de la cita. Todas las iniciativas aprobadas comenzarán a ejecutarse desde la próxima semana. En Barquisimeto está Dolara Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.